Los ayuntamientos de Ensenada y Mexicali ya no deben cobrar el derecho del alumbrado público, pues ese concepto fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las leyes de ingresos 2021 de ambos gobiernos municipales. La resolución ya surta efecto, ya surta efecto desde el momento de la notificación de los resolutivos para las autoridades, entonces en este caso los ayuntamientos de Mexicali y de Ensenada no pueden estar cobrando ahorita ese impuesto ya. O sea, ya no es legal que lo cobre. En este momento no, o sea, si apareciera algún cobro por lo que hace, por ejemplo la notificación nos llegó a finales del mes pasado, ya este mes, lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya no pueden cobrar. Ya sería ilegal que lo cobraran. Así es, así es, completamente. Juan Manuel Molina García, presidente de la vigésima cuarta legislatura, informó que al Congreso del Estado ya se le notificó de la resolución de la Suprema Corte de Justicia del pasado 26 de agosto, en la cual sin validez se cobran en Senada y Mexicali, pues en los respectivos artículos no se cumplía con conceptos de equidad y proporcionalidad fiscal. Lo que tenemos ahorita son los puntos resolutivos. Es la declaración de invalidez, pero no tenemos la resolución y lo que se publica en el periódico oficial es la resolución completa. Entonces nosotros sí, y sus efectos de la notificación de los puntos resolutivos, son inválidos los artículos. El congresista señaló que en la resolución del máximo tribunal del país también se advierte a los legisladores bajacalifornianos que el próximo año no deberán aprobar cobros análogos en las leyes de ingresos que les sean presentadas y por tanto los gobiernos municipales deberán enviar una propuesta para el cobro de ese derecho por alumbrado público que sí cumpla plenamente con los principios tributarios fundamentales. De los ayuntamientos, igual de la del Estado, pues sí correspondería en este caso el ayuntamiento obligado a en todo caso verificar que esto se cumpla sería en el caso del ayuntamiento de Ensenada. Pero vamos a ver que esto se cumpla, si no pues como congreso sí podríamos solicitar esa parte nosotros. Agregó que la suspensión de los cobros del DAP debe hacerse en cuanto se les haga llegar la notificación a las administraciones municipales correspondientes y señaló que si ya fueron notificados si siguen recaudando ese derecho lo están haciendo en forma ilegal. Molina García dijo que según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cobro del DAP debe suspenderse y dado que sería hasta el próximo año que se aprueben las nuevas leyes de ingreso del Senado de Mexicali durante este lapso no podría aplicarse ningún cobro por ese concepto. Y sí, sí, o sea como congreso del estado no podemos aprobar una contribución que responda a características análogas a esta que se hizo entonces pues ahí lo que sí debemos de pedirles a los ayuntamientos pues es de que se abstengan de plantearnoslo de nueva cuenta. Sin embargo hasta el momento el gobierno municipal encenadense no ha informado si ya fue notificado o no por la Suprema Corte de Justicia y a partir de cuándo y cómo se dejaría de recaudar el derecho al alumbrado público que aunque sí es legal su cobro lo ilegal es la manera en que se determinó el monto del mismo y la forma de cobrarlo. Informo para La Mira TV Gerardo Sánchez García